Muy buenas chavales, soy Canamelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a hacer el opening o el abrindo alfapack más grande hasta el momento de mi canal Un total de... Aún no lo digo porque bueno, te quiero mantener un poco el hype Pero son muchos, muchos alfapack En este caso tengo que darle las gracias a Lautaro Que dice por aquí Hola, soy Lautaro, más conocido como LautiKillaz Y me gustaría que abrises mis alfapack Ya que los estoy juntando desde Outbreak Y me gustaría que promocionases mi canal Y si te gustaría ver mi último highlight te lo agradecería Soy de Argentina, nivel 335, platino 2 servidor de Brasil Mándale un saludo a marcopiano48 Y desde ya, muchas gracias, saludos caramelo Pues bien, como estáis viendo justo de fondo Tenemos por aquí su canal En este caso tengo que darle un par de consejos Lo primero, actividad, no puedes subir un vídeo cada 3 meses Vale, literal, no puede ser Vale, hace 18 horas me envió un mensaje a Istego Flauta Que fue un suscriptor al que le hice una pequeña analítica Una pequeña promoción de su canal Pero le pasaba lo mismo, subía muy pocos vídeos Los vídeos que subía, como en este caso es sin miniatura Los títulos no eran nada llamativos El nombre que tenía era bastante complicado Igual que aquí Lauti, vamos a ver Imagínate un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo Imagínate alguien que te dice Ostin, tienes canal y ¿cómo te llamas? Pues nada, me llamo Z-Laut-T-I-I Muchas barra bajas y luego una X En plan, ah, pues te buscaré Obviamente no te voy a buscar ¿Por qué? Porque este nombre es imposible Mira Vegetta Mira el Willy Mira el Fargan ¿Has visto la sencillez? Mira Caramelo Vale, lo primero que se busca en Youtube Es un nombre fácil de decir Fácil de recordar Z-Laut-T-T-T-T Muchas guiones bajos O muchas barra bajas a X No, compañero Pero bueno Te aconsejaría que en el canal Metieses, no sé Al menos unas miniaturas Hechas por ti Que tampoco cuestan mucho Sinceramente El tema de los títulos El tema del nombre Es bastante complicado Sinceramente Y no sé por qué Tienes tantos dislikes La verdad Porque esto indica Cuántos dislikes tienes Y no sé A partir del 90% Hacia abajo Ya es bastante malo Pero bueno O sea, es cosa tuya Así nada Ahora sí que sí, vamos directamente a abrir el mayor opening de mi canal hasta la fecha Así que vamos allá mi gente Pues bien, tenemos ni más ni menos que 276 alfa pack para abrir Vaya bestialidad, en este caso como me ha dicho lo lleva juntando desde la operación quimera Es decir, desde el evento de Outrek, ¿vale? Así que vamos a darle, como veis ahora es nivel 339 Ya que bueno, el correo me lo mandó hace unas, bueno sí, hace unas 2-3 semanas Pero por lo que veo juega bastante Vale, vamos a abrir directamente esto de aquí Y vamos allá mijitos Como he dicho, dale un buen like, siempre se agradece Y oye, si alguien quiere, ya no solo que me deje abrir sus alfa packs, ¿vale? Que eso ya es, bueno, está guay, ¿vale? Pero si no, no pasa nada Si quiere que le haga una pequeña analítica a su canal, pues por mí perfecto ¿Vale? Yo no soy un experto en YouTube, sinceramente Mi canal tiene también bastantes fallos Pero sí que es cierto que algo sí que entiendo, ¿vale? Vamos a ver si nos toca algo interesante en estos 200 y pico, 1240 millones de likes que me vais a dar Yo creo que... A ver, algo tiene que tocarle, después de cuánto ¿Dos años? Porque sí, literalmente son dos años sin abrir un alfa pack Dos años, ¿eh? Porque la aparición quimera vino en el año... Tres... Ah, no, 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 bueno, un año, vaya Viene en el año tres, ahora estamos en el cinco Vamos a empezar el cinco Dos añitos, madre mía, Lautaro Y como he dicho, ¿vale? Por cierto, una cosita Esto, vamos a hacerlo muy rápido porque si no se va a hacer eterno el opening, ¿vale? Si hay algo interesante lo pararemos y tal Vale, un hielo negro, nice, nice, nice Ok, ok Lo que voy a decir, esto es bastante malillo, ¿vale? Me he dormido fatal No sé, tengo unos... No sé Un atrancamiento aquí de la garganta Tengo unos mocacos, mi gente, que en fin Bueno, no es moco, simplemente resfriado, ¿vale? Esto es costipaillo y tal y en fin, pues lo que hay, la verdad Pero bueno, si me notáis la voz rara y tal O que me atraganto, me ajogo y tal Pues es algo normal, ¿vale? No me suelo poner nunca malo Pero bueno, hace unos días pasé un montonazo de frío De hecho, creo que lo dije en un vídeo Iba en la moto y... Iba llorando, pero llorando sin querer, ¿vale? O sea, iba llorando de frío O sea, no me di cuenta hasta que me bajé de la moto Y digo, hostia, que tengo aquí, tío Y la lágrima Y digo, ¿qué cojones, tío? Te lo juro, desde el puto frío Y las manos las tenía casi moradas, tú Madre, menos pasé frío ahí Así que nada, me constiparía Y por eso estoy aquí La verdad Por cierto Mira, vamos a ver cuántos... Cuántos puntitos le dan, ¿vale? Tenía un total de sesenta y algo mil ¿Vale? Si mal no recuerdo, de famas Bah, te están tocando muchas cositas básicas Y no es bueno No es que sea demasiado malo Pero tampoco es bueno, sinceramente Vale ¿Esto cuánto cuesta? Mil cien Joder, por eso me lo compré yo Y pensaba que era todo barato, tío Vaya castaña, bro Y nada, lo que iba a decir del Autaro Bueno, Autaro de todo el mundo Si alguien quiere que le haga una analítica O una pequeña review a su canal ¿Vale? Aunque sea fuera de directo Perdón, aunque sea fuera de vídeo O para el canal secundario Que por cierto Me da un poco de rabia, tío Que tengo un canal secundario Y a lo mejor, gente Me veas jugando a otro juego Y me diga Caramelo, no se ve que jugaras estos En plan, tío Lo llevo jugando tres meses ¿Sabes? ¿What? O hace poco Mira, tengo ahora mismo Una serie en Twitch ¿Vale? En cual, pues bueno Estoy jugando a Minecraft y eso Tenemos un servidor privado de roleo ¿Vale? Somos un total de 20 de momento En ese servidor, ¿vale? Todos yo que sé Todos ahí roleando En plan super guay De chill Y me dice la gente O mucha gente cuando viene a verme al directo Dice Caramelo, ¿desde cuándo juegas Minecraft? En plan, tío Tengo vídeos en el canal secundario De hace ocho meses Cuando Minecraft es en plan What the fuck, bro What the fuck Es más En casi todos los vídeos Por no decir En todos los vídeos Sale un cartelito Arriba a la derecha Es decir, por allí Donde digo Donde digo Que tengo un canal secundario Vaya O sea, sale una animación Que salgo ya así de fondo En plan Y la música de De las Valkirias Vaya No sé Y ahora para que me diga la gente Al Caramelo Tienes un canal secundario Caramelo, ¿podrías subir más juegos? En plan, compañero Lo subo al canal secundario Bro Ya, que en el canal principal Os lo digo Hice una inversión Bastante considerable O estoy haciendo Sí, estoy haciendo una inversión Bastante considerable Para que todo lo que sea Fuera de R6 Lo juegue en un canal secundario ¿Por qué? Porque pasaba de comentarios De niñatos, tío Diciéndome Caramelo, tú no vales para esto No subas este juego Yo me suscribí aquí para R6 Y como, mira Como paso de bloquear a más gente Porque me parece un poco absurdo ¿Vale? Porque literal Que había gente Que si veía que subía un juego Al canal principal Es decir, a este canal Y no era R6 Aunque hubiera tenido Un vídeo de R6 Hace dos horas Literalmente Eh, caramelo Yo no me suscribí aquí Para esto Eh, si hijo No sé qué En plan, tío What the fuck En plan, para empezar Digo, no tienes ningún derecho A decirme lo que puedo No puedo subir ¿Vale? Y como pasaba De estar bloqueando a la gente ¿Vale? Porque eran psiquiatores y tal Bloquea mucho También es cierto Bloquea un montón de gente Entonces ya dije Mira Pues prefiero hacer un canal secundario Ahí tener Muy poquitas visitas al principio ¿Vale? Porque literal Yo empecé a tener ahí Cuando subía vídeos Al principio Eran como, yo que sé Tener 100 visitas 200 visitas ¿Sabes? Muy poquita cosa Ahora ya estamos En torno a las 1000 1000 y algo En plan, tío El canal lleva un tiepecito ya El canal secundario De momento va bastante bien ¿Sabes? Además que me mola mucho Y como siempre he dicho El canal secundario Ha sido como Como un poco Mi vía de escape ¿Vale? Porque yo a R6 Eh, le he echado Muchísimas horas Y de vez en cuando Necesito un descansito Pues el descansito Es el canal secundario Me está pasando un montón De juegos de historia Cosa que antes no podía Porque Os lo digo Yo actualmente No puedo jugar a un juego Sin tener o sin poder Sacarle rentabilidad ¿A qué me refiero? Yo como Actualmente Mi trabajo es YouTube ¿Vale? Mi trabajo es hacer vídeos Si yo pierdo tiempo En jugar a algo Durante 8 horas 9 horas Y no le he sacado dinero Son 8 horas 9 horas Que he quitado de trabajo ¿Vale? Hay que tener en cuenta Si yo no hago vídeos Yo no cobro Por lo tanto Yo no como Las facturas no se pagan Etc Por lo tanto Todo hay que rentabilizarlo ¿Vale? ¿Qué pasa? Por eso me creé El canal secundario ¿Vale? Porque a mí me encanta Jugar a muchísimos juegos Y hostias Ya que No iba a rentabilizarlo En ese momento Sé que en un futuro Sí que lo podrá hacer O eso espero ¿Vale? Entonces pues bueno Ahí lo tenemos El canal secundario Con mucha variedad Sube los dedos Sinceramente ¡Hola! Y va con el lío negro Esto guapo pirulo Hostia De momento Puntitos tenemos bastantes Tenemos bastantes puntitos De momento Y esto va Para largo 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 De hecho A mí me encanta Jugar Pero sí que es cierto Que muchas veces No tengo tiempo Porque necesito Darle horas A R6 Para tener contenido ¿Vale? Entonces hay juegos Que estoy deseando Jugarlos Pero al no poder Tener tiempo Porque hostias Vosotros tenedlo en cuenta ¿Vale? Que me toca Nada Vosotros pensáis esto Imaginaros que yo tengo Un juego Que bueno Es el ejemplo más básico Tengo un juego Que todos los días Me da dinero ¿Vale? Yo no puedo estar jugando Otros juegos Porque No quiero dejar De darle horas Al canal principal ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el canal principal Es el que Hostia Un canal así Que va siendo más o menos Grandecito Tiene muchas horas detrás ¿Vale? Entonces hay que darle Mucho más caña Y mucho de todo Entonces no puedo perder tiempo Jugando a juegos Que no voy a subir a ningún lado ¿Vale? Entonces por eso me hice Un canal secundario Donde Bueno pues donde Estáis viendo muchísima variedad Toma Ah No pues yo pensaba Que se lo tenía repetido Pero no Lo tenía para Para el fusil Para el Su fusil no Para el fusil de precisión Este sí que lo tiene Este sí que toca Creo que es uno de los De los más Elegibles O de los más Tocables El de Y nada Para eso Desde hace Ocho meses Nueve meses Un año Me hice el canal secundario Y sí que es cierto Que estuve subiendo Bastante contenido Diariamente Hubo una época De No sé De diciembre Creo que fue Que durante un mes No subí nada ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenía que dar Mucho a caña Que en la principal ¿Vale? Es obvio ¿Qué debo hacer? Darle muchas horas Al canal secundario Que no me da rentabilidad O meterle horas Al canal principal Que es lo que me está Dando de vivir Y es obvio ¿Sabes? Pero bueno No obstante También le doy Mucho más cariño A los dos canales Pero sí que es cierto Que le doy mucho más cariño Al principal Que al secundario Porque es el que me genera Más ingresos Y ahí yo soy Totalmente sincero ¿Vale? Tengo que decir una cosa No está tocando Nada, nada, nada O sea Sí, exceptuando Un par de hielos negros Y tal Todo lo demás Un poco Morralla Morralla buena Ah, me supongo Que si lleva dos años Y van a estilo chibi O si encima lo tiene Sí que es cierto Que después de dos años Si no ha comprado nada Que supongo que no No tendrá apenas Cosas básicas Pero es que veo que sí La verdad Porque como veis Es nivel 340 Va a ser ya O sea Eso son muchas horas de juego Pero muchas La verdad En la mía Yo soy nivel 280 Y tengo 2.200 horas Creo Creo, ¿vale? No estoy del todo seguro No estoy del todo seguro La verdad Bueno, en total Tengo más de 3.000 horas ¿Vale? Entre Smurf y tal Tengo más de 3.500 horas Muchas horitas Incluso diría que más Más de 3.500 horas Sangre real Claro, esto es un camuflaje Que te compras al principio del juego A ver, compañeros Y nada Eso Que tengo un canal secundario Donde le doy mucha cañita Últimamente Estoy subiendo ahora La guía de La guía, perdón La serie de Last of Us Una serie que No voy a mentiros La historia me gusta mucho Ahora jugarlo Tiene muchísimos fallos Tío Ahí No sé La guía es estupidísima La guía es absurda La verdad Pero bueno Me gusta bastante Está bastante guay Por el tema de historia Y de total Ahora creo que en febrero Marzo sale The Last of Us 2 ¿Vale? La parte 2 Así que quiero enterarme De toda la historia Porque tiene bastante Buena pinta También sale dentro de un poquito Resident Evil Un juego así En plan cooperativo De cuatro personas Que también tiene muy buena pinta En marzo se supone Que vendría Rainbow Six Quarantine ¿Vale? Que ese sí que lo subiría Principal Pero bueno Hostia Estoy asfixiado Estoy asfixiado Por lo Por lo que me ha dicho Estoy malo ¿Vale? Estoy malico Bro Estoy malico Y aparte Hoy tiene una pesadilla Tío Madre mía No sé Hoy es que he dormido fatal Ha sido un día bastante malo De esos que dices Madre mía Otra vez Oh Bueno Vale Creo que van ya Tres hilos negros Vamos a ver cuántos Alpha Packs quedan Bueno Hemos abierto A ver Pues una cosa te digo Dos puños tengo No No en serio Una cosa te digo En 60 Alpha Pack ¿Vale? Que hemos abierto Ha tocado tres hilos negros O sea La media es de uno Cada cincuenta ¿Vale? Si acaso Pues nada En 60 La han tocado tres No digo más Por esa regla de tres Te van a tocar Bueno a ver Una regla de tres Que me acabo de inventar ¿No? Pero te pueden tocar unos ¿Cuántos? 10 hilos negros 15 En este opening A saber Pero bueno Son estadísticas Y las estadísticas Están para romperlas Cactus Este no lo he visto nunca También es cierto Que no uso mucho a Termite ¿No? Pues vamos rondando Ya los 100.000 Puntos de fama ¿Eh? Vamos compañero Nice Y nada Eso Que hoy me apetecía Hablar del canal secundario Porque Bueno O sea Entre otras cosas ¿Os pensáis? O mucha gente Se piensa que Youtube es fácil Y Youtube es muy Muy complicado Pero muy complicado ¿En qué sentido? No solo te basta Con subir un vídeo Ya puede ser el mejor vídeo Del mundo ¿Vale? Que si no tiene un buen título No tiene unas buenas etiquetas No tiene una buena miniatura Ese vídeo se va tan caro ¿Vale? Y va a ir a la mierda Y es así ¿Vale? Y aparte ya no solo eso Ya es tener que Hacer mil pasos Por ejemplo Ayer me acosté a las 2 y media A 3 de la mañana Revisando un par de estadísticas Un par de etiquetas Un par de cositas ¿Vale? ¿Para qué? Para Coño Digamos Estuve haciendo un poco de analítica De mis estadísticas ¿Vale? Y viendo lo que pasaba Lo que no pasaba Qué puntos fuertes tengo en el canal Qué puntos débiles O sea Eso cada X tiempo hay que hacerlo ¿Sabes? Porque es así O sea Si tú quieres Obtienes esto Con un trabajo Tienes que echarle muchas horas Coño Es tu trabajo Sabes lo que te va a dar de comer O sea Que la gente ahora diga Por ejemplo Por lo que he dicho antes Hostia Caramelo juega más a R6 Que a otras cosas Por esto En plan Claro O sea O tu padre No sé Va al parque a jugar fútbol Cuando tiene que trabajar Que no Pues obvio ¿Sabes? Aunque también le guste ir a trabajar Hostia Obviamente le va a echar horas O le va a echar tiempo A lo que le va a dar dinero Es que es obvio Bueno A tu padre o a ti Por ejemplo Vaya Que está trabajando O si trabaja lo que sea Vamos Venga Estos 100.000 potetos Ahí es rico rico ¿Vale? O sea Es que mucha gente O sea Perdón Muchas veces La gente se piensa Que Youtube Si es un trabajo Te da dinero Pero no tienes que tomártelo Como un trabajo En plan Tío Muchas veces me he preocupado Del tema de las estadísticas Porque Youtube me ha jodido vivo Por ejemplo En el mes de octubre Youtube me ha jodido vivo Literal Actualmente estoy en 90.000 visitas diarias En octubre estaba en 20.000 diarias ¿Vale? Y sin hacer nada O sea Todo era exactamente normal ¿Qué pasó? No lo sé O sea Youtube me ha jodido el canal en octubre Solamente Si que es cierto que fueron 2-3 semanas Mejor dicho Fueron 2 semanas Que el canal estuvo en 20.000 visitas diarias Los vídeos que normalmente Llegan fácil a 20.000 visitas Ahí llegaban A 8.000 9.000 visitas Si acaso Es en plan Tío Algo está pasando En plan Si tú no verías el contenido Y todo sigue igual Todo sigue en plan Según lo previsto ¿Por qué los vídeos han muerto? ¿Por qué canal está muriendo? Eso es por las cosas de Youtube ¿Vale? Entonces tú tienes que meterte ahí Y tienes que involucrarte ¿Vale? No puedes dejar simplemente ¿Qué pasa entre todos? Y cuando le dije eso por Twitter Gente que es imbécil La verdad Caramelo ¿Eso te pasa? Bueno en verdad Eso no iba a decirlo Porque no me acuerdo Pero bueno Otra gente ¿Vale? Se puso a decirme Caramelo ¿Estás preocupado siempre Por las estadísticas? En plan Deja ya eso En plan ¿Qué más te da? Digo Hostia ¿Cómo que más te da? O sea ¿Hola? Si yo no me preocupo por esto Que es mi trabajo ¿Quién se va a preocupar? ¿Tú? ¿Tu familia? No Obviamente Me voy a tener que ser yo ¿Sabes? Es que Youtube es muy complicado ¿Vale? La gente no lo sabe Pero es muy complicado Porque de un día para otro Imagínate Tu padre ¿Vale? O tú mismo Estás cobrando todos los meses Mil euros ¿Vale? Es un ejemplo sin más ¿Vale? Estás cobrando todos los meses Mil euros De repente un mes te dicen Este mes no cobras mil euros Cobras doscientos Y tú No puedes hacer nada Te callas ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada ¿Vale? Pues así es Youtube ¿Vale? Tú actualmente estás bien Estás cobrando de siempre ¿Vale? De repente el mes siguiente Poma Cobras Hostia Vamos a llegar a cien mil puntitos Nice Ya el mes siguiente Cobras Cinco partes menos ¿Vale? En vez de cobrar mil Vas a cobrar doscientos ¿Vale? Y si te quejas No hombre ¿Por qué te vas a quejar tío? ¿Qué más te da? O sea tío ¿Qué más da tío? Lo importante es Tener salud ¿Sabes? Que es la misma lógica ¿Vale? Por eso cuando Y Vegetta por ejemplo Dice mucho Mira esta está guapa Y lo tiene Vaya perdido Vegetta por ejemplo Lo hace mucho Willy Digamos todos los grandes Lo hacen ¿Vale? Y Vegetta por ejemplo Dijo Dice Yo me quejo Y me quejo súper poco Dice para todos los malos Que tiene Youtube O todos los fallos Que tiene Youtube Dice me quejo súper poco Yo tendría que ser De los que menos me quejo Porque a mi el canal Me va perfectamente O sea Aunque a mi ahora mismo Eso según Palabras de Vegetta ¿Vale? Si a mi ahora mismo Youtube me quita Un porcentaje De la ganancia Tal y cual Aún así seguiré viviendo bien Ahora canales pequeños Los van a fastidiar Y así Otra vez este Venga Es bueno quejarse Si es cierto que es bueno Quejarse con fundamento ¿Vale? He visto mucha gente quejándose Tanto Youtube grande Como Youtube pequeño Que dicen Cosas que no tienen sentido ¿Vale? Por ejemplo Es que tengo Un millón de suscriptores Y mis vídeos No alcanzan Solo las 20.000 visitas En plan tío Pero eso no es por Youtube Eso es por ti ¿Sabes? Que a lo mejor Tu contenido no gusta Lo suficiente O no gusta como debería O como tú te esperas O porque tú subas un vídeo Y tenga 100.000 visitas No quiere decir No quiere decir que todos los vídeos Que vayas a subir Tengan 100.000 visitas No ¿Sabes? Hay mucha gente Que tiene un concepto Muy ronio de eso Y cuando ve Que sube un vídeo Tiene 20.000 visitas Y sube otro Y tiene 2.000 Es en plan Hostia es que Youtube No ha notificado No tío Es que igual el vídeo No importaba No gustaba lo suficiente ¿Sabes? No sé También hay muy poca De autocrítica Pero bueno Estamos aquí para divertirnos Y como he dicho Si queréis que haga un Un A la analística Así un poco No sé Un poco así por encima De canales vuestros Y tal Perfecto ¿Vale? Por mí no hay ningún tipo De problema Además siempre lo he dicho A mí me encanta ayudar ¿Vale? Me encanta ayudar Y es así Y ojalá hubiese más canales De R6 La verdad Porque somos 4 pelagatos Y en fin En lo que hay Somos 4 pelagatos Subiendo R6 Y es así Porque encima De RealSLK Se fue Bueno se fue Sí Se fue Porque también Le empezó a ir bastante mal Y tal El tema de Youtube Y fíjate Lo de RealSLK A mí me No sé Me da un poco de penilla ¿Por qué? Porque el muchacho además Tío Hacía buenos vídeos ¿Sabes? Sí que es cierto Que a lo mejor Eso ya no Era lo que se esperaba De él actualmente ¿Sabes? Porque sí Que hagas Por ejemplo Un Vídeo De una información Que ha salido Hace 4 días En plan Por muy bien que esté Y tal Tío Es una información Que ha salido Hace 4 días ¿Vale? O sea Yo sé A primera mano ¿Vale? Que la gente quiere La información Nada más salir O sea Lo antes posible Mejor ¿Vale? Da igual que esté En sucio Ese vídeo O esté O sea El mejor vídeo Pero lo quieren ya ¿Vale? Es obvio O sea Que hay un nerfeo A un personaje La gente quiere saberlo Al momento en el que sale Esa noticia No 4 días después ¿Sabes? Yo por ejemplo Eso lo dije Y él me lo dijo Y digo Ya Es que así Digo Ya es que no tengo tiempo Para ello Digo Ya es que esto requiere Mucho tiempo Yo por ejemplo Cuando hay nueva temporada Cuando sé que va a haber Nuevas filtraciones y tal Eh Esa semana No salgo de casa Literal Esa semana no salgo de casa ¿Por qué? Para estar pendiente Caramelo Pero ¿Cómo eres así? Sal No Últimamente es mi trabajo O sea Gracias a eso Yo sigo creciendo Ahora Es que la gente no entiende Que se piensa que tiene que hacer Lo que haga todo el mundo Para seguir creciendo Y no Tiene que hacer lo que no hace nadie Para que tú sigas creciendo ¿Sabes? En total Si haces lo que hace todo el mundo ¿Cuánto llevamos? La mitad Una serie Ningún hielo negro Si tú haces lo que hace todo el mundo ¿Cómo esperas crecer más que ellos? ¿Sabes? Tienes que hacer más que todos Tienes que hacer sacrificios Por ejemplo En esta última temporada El rebel fue a las 7 u 8 de la mañana Pues me desperté a las 6 de la mañana ¿Para qué? Para ver el rebel Y para traer todos los vídeos ese mismo día ¿Sabes? Con todo lo nuevo ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Es una putada? Obviamente sí ¿A quién le gusta levantarse temprano? A muy poquita gente ¿Sabes? Menos digamos por trabajo en este sentido Pero bueno En ese caso yo lo hice agradecido Porque es algo que me gusta O sea A mí R6 es algo que me encanta Que me apasiona Al final no valió la pena Sinceramente Porque Lo que sacaron era En plan Tío Todo lo que habéis sacado Ya lo sé En plan No hay nada nuevo ¿Sabes? Un poco excepcional Pero bueno Tenemos 110.000 puntos Ya Hemos pasado el doble de puntos De lo que teníamos me parece Y nada eso Sinceramente Me apetecía hablar un poquito de eso Aún estando malo Por eso tengo un poco de febre ahora Así como estoy viendo Pero bueno No preocuparse Ayer es que eso Ayer por la noche Me puse a ver temas estadísticas Tema un montón de cositas y tal Y Hay cosas muy buenas Y luego hay otras malas Sinceramente A nivel de visitas y suscriptores Vamos muy muy bien ¿Vale? Eso no tengo pega ninguna Estamos en 90.000 visitas diarias Estamos en 400 suscriptores Ganados al día Y etc Perfecto Hay un par de fallitos Que hay por otro lado Pero bueno Ya se solucionarán Sinceramente Que como he dicho No todo en esto es Ganar visitas y suscriptores No hay muchas cosas detrás ¿Sabes? Como por ejemplo Tener una buena comunidad Porque muchas veces Veo los comentarios en plan Tío Son todos los comentarios de Caramelo Que esto me compro En plan tío Alguien me pregunta Caramelo Que guapo estás hoy O Caramelo Que chulo eso No se que O Caramelo Me ha gustado mucho tu vídeo Tío Muchas gracias En plan no Todo es en plan A nivel de R6 En plan ¿Sabes? Hay cositas que debería estar cambiando Y las cambiaré dentro de muy poquito Sinceramente Porque Todo el mundo me pregunta Caramelo Que agente me compro Pero nadie te dice Hola Caramelo ¿Cómo estás hoy? ¿Sabes? A eso me refiero Y ya no es solo En un vídeo Para eso Yo que sé Tendré que ser como Casi todos Que sí Que a ver Que consigo También es cierto Hola Mira estos son los Con flashes que a mi me molan Que también es cierto Que eso pasa Pero no mucho ¿Vale? Obviamente lo más común Es todo lo demás ¿Vale? Es decir El tema de R6 O el tema de especial Es que cada vez que voy a hacer un especial Haciendo un preguntas y respuestas Lo que sea El 90% son preguntas de R6 En plan Tío Que es un especial Para mí Y no para otra vez Lo mismo Lo que llevo haciendo esto Durante tres años ¿Sabes? En plan Que no Hostias Que no Pero bueno Es lo que hay Son cositas que debería ir cambiando Obviamente sé como se cambia ¿Vale? Llevo ya bastante tiempo en esto Y sé como Como funciona todo esto La verdad No tocan interesante O sea He dicho eso de Le pueden tocar 10, 15 Hielos negros Pero de momento Las estadísticas van penosas ¿Eh? Todos son blancos Blancos y blancos Lluvia, ácida Lo que sí van consiguiendo Son muchos puntos Tú Este negro creo que eran 60.000 70.000 Mira ya Otra vez Venga Ah no Este no tiene Vale Tenía puesto Me está volviendo un poco el quemado Tú Tenía el calefactor ahí puesto Digo no vaya Sé que me Carda mi casa Tú Como en el Minecraft Que puse el lava en el suelo El suelo era de madera Y cuando me di cuenta Pues estaba todo el suelo ardiendo ¿Sabes? En plan de Hostia, no me di cuenta Chupia, ácida Y nada La autora En este caso Para ti Si tú quieres dedicarte A el tema de YouTube Vas a tener que hacer Lo que Digamos más que el resto ¿Vale? Si yo subo un vídeo diario Tú tienes que subir dos ¿Por qué? Porque tu ahora mismo No eres conocido en ese sentido Si yo subo unas guías De no sé qué Tú tienes que hacer algo diferente Algo mejor que eso ¿Sabes? Porque total Si vas a hacer algo Pero va a ser peor que lo mío ¿Para qué te van a ver a ti? ¿Sabes? Por ejemplo A lo que me refiero Tiene que haber esa pequeña competencia Ese pequeño pique Como le dije por ejemplo A Pablo cuando empezó A subir vídeos En plan Tío No subas gameplays Porque Para que alguien Digamos Te conozca O para que alguien Te venga a ver Ya tienes que ser El mejor jugador del mundo En ese momento ¿Por qué Beul Lo se hizo tan famoso? ¿Por qué Kickstar se hizo tan famoso? Porque en su momento Era de lo mejor ¿Vale? Si tú no eres De lo mejor que hay en ese momento Esto no tendría que subir a gameplays ¿Vale? Por eso Sube guías Sube tal Y así ¿Vale? A mí por ejemplo Puedo decir ahora Que bueno Que subo gameplays Y la verdad es que son bastante vistos ¿Vale? Al menos en la comunidad española Que bueno En la comunidad anglosajona y tal Es otra cosa ¿Vale? Lo tenéis en cuenta Que la comunidad anglosajona Es mucho más grande Que la comunidad española Y es obvio ¿Vale? Bueno, hispanohablante Vamos a decirlo así Y es normal Que las visitas De canales ingleses Sean mucho mayores Literalmente No sé Son como de Diez visitas Por cada una española ¿Sabes? Es así O hispanohablante Mejor dicho Pero bueno Lo he dicho Ahora tengo bastante suerte De subir gameplays Y no soy El mejor del mundo Ni de mi casa siquiera Y son bastante vistos La verdad Y soy bastante apoyado En ese sentido Sinceramente Que por ejemplo Lo que habéis visto antes En el canal de Lautaro Porque he dicho El tema de los likes Tiene un 80 y algo 75% de gente Dándole like ¡Oh! Primer legendario Pues mira Este me gusta Está guapo Este sí está chulo Me gusta Esperamos Un legendario Y no sé cuántos Mil millones de alfapack Otro 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 Ah Uf Se me van a subir Los huevitos ¿Eh? ¿Qué le he dicho? Que el tema de los likes También es importante Tener una buena relación Entre like y dislike Es bueno ¿Sabes? Si tienes muchos dislikes En todos los vídeos En muchos vídeos Esta está guapa Esta mola mucho Esta nunca la había visto O eso creo Si tienes muchos dislikes En la mayoría de vídeos Significa que algo Hostia joder macho Te vas a tocar a todos ahora ¿Tú? ¡Onda! Deflagración Esta mola mucho Si te gusta Maverick Y si te gusta el El fusil de precisión Te va a gustar Vale, no toca Significa que algo pasa malo ¿Vale? En el tema de tener Ostras, ve cuántas veces Va a salir este tío Madre mía Significa que algo pasa O algo hay mal En el tema de dislikes ¿Vale? Si subes un vídeo Y de cada 10 personas Que dan like Hay 4 que dan dislikes Es por algo ¿Sabes? Es casi un 50% Algo pasa Por eso ese tema De cositas Hay que estaros hallándolas El que haces mal El por qué ¿Sabes? Yo, por ejemplo Estuve viendo un par de Bueno, estuve viendo un vídeo solamente Y era eso Sí, estaba guay Pero era un vídeo De pocos minutos Con mejores jugadas tuyas En plan Ya Pero es que no sé Si me quiero poner a ver O jugadas De alguien que juega Super bien Me voy a ver a Beulo Por ejemplo ¿Sabes? Ya, sí O me voy a ver a Lo que sea Bueno, a Keystar No, porque ya no juega A Serenity en su momento ¿Sabes? A lo que me refiero A Spice A Spice En fin ¿Para qué me voy a poner a ver Un vídeo de alguien Que no lo conoce nadie Y que ¿Sabes? Por eso me refiero Naturalmente Es fácil crecer en YouTube Sí Pero tienes que saber cómo ¿Sabes? Ahora Si sigues haciendo lo mismo Que todo el mundo Pues obviamente no Si yo subo una guía Y al siguiente Alguien con 10 suscriptores Sube la misma guía Es en plan Tío Literalmente Había una persona Que resubía todos mis vídeos A su canal Todos O sea, todos Hasta con las miniaturas Subía todos los vídeos Y las mismas miniaturas Literalmente Copiaba todo ¿Vale? Vídeo, miniatura Y título lo tenía en su canal ¿Qué pasaba? ¿Tenía las mismas visitas que yo? No, obviamente no ¿Por qué? Pues tío Por lo dicho Porque eres un canal muy pequeño Y no puedes subir lo mismo Tiene que ser algo mejor Toma ya un hilo negro Y encima para Bandit Mira Perdón Felicitaciones compañeros Muchas felicitaciones Porque este es un buen hilo negro Sinceramente ¿Cuánto nos queda? 112 Uf Han pasado ya Más de la mitad ¿Eh? Va para larguito, mijo Va para larguito Dianeta Y ¿sabes qué es lo peor? Que ese canal Por desgracia No pude banearlo del todo O sea, le baneé un par de vídeos Pero YouTube es así de guay Sinceramente No le borró el canal Pero bueno Me daba un poquito igual Porque no tenía visitas ninguna ¿Vale? Literal Tenía como dos visitas por vídeo Literal en plan Tío Vas a perder más tiempo O sea Estás perdiendo más tiempo En copiar las cosas Que literalmente en hacerlo tú ¿Vale? Porque en descargar Todos los vídeos Miniaturas Títulos y tal En plan tío Para dos visitas Digo plan Por culo Seguramente no sé Vuelve a un niño Igual no Por total No podía saberse Porque lo único que hacía Era copiarme todo Y tal Él nunca hablaba No hacía como si Como lo que hago yo por ejemplo Cuando enseño el canal de alguien Que lo que hago es relacionarlo Él no Simplemente lo subía Así de guay Así de guay 130.000 puntitos Hola Mira que está guapa Tribunal Nice Tengo un gargante Que parece la de mi padre Tú Madre mía Oh my god Dios mío Santo bendito El tema de los puntos que te da No los voy a poner ¿Vale? Lo estoy quitando Porque si no Te he dicho Llevamos 25 minutos de vídeo Obstáculo Obstáculo Y por eso Gente El tema de los likes y tal Ya siempre he dicho Eso no vale para nada ¿Vale? O sea a nivel de Youtube No te vas a dar más dinero o menos El tema de los likes Es para yo saber Hostia Si tengo apoyo en mis vídeos ¿Vale? Porque yo veo un vídeo Tiene Eh Mil likes Y en plan Tío Me parece poco O sea Este vídeo no ha gustado O sea ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Y yo considero que No sé Los vídeos están guays Se aprenden Te ríes de vez en cuando ¿Sabes? Están entretenidos Sí que es cierto Lo considero así Que no soy un Teo En este caso Un Zeo ¿Vale? Que no soy un Un Youtuber así Que hace risa y tal Obviamente no Pero porque No es mi estilo ¿Sabes? Yo soy una persona Mira yo me pongo a ver Vídeos Y es muy raro que me ría ¿Vale? Pero me ría carcajadas ¿Vale? Hay gente que lo hace En plan Veo un vídeo Se cae una persona Y se pone a partirse el culo En plan Tío pues A mí no me hace gracia ¿Sabes? Yo soy una persona más comedida Más seria Más seriota Ahora Fuera de este mundo Soy una persona súper extrovertida ¿Sabes? Que siempre le gusta estar riéndose Pero no sé Hay cosas De ciertas cosas Que no me hacen ninguna gracia La verdad Pero el tema De reaccionando a random Obviamente No voy a ser tan gracioso Como podría ser Fargan ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? ¿Somos igual? ¿O él es más divertido? Es que él tiene un humor Diferente al mío Por ejemplo A lo que me refiero ¿Sabes? Mira Le toca otra vez esta 1100 Vale Mira que guapa esta Está mola Por ejemplo Cuando conocí a Fargan En persona Que fui Bueno La segunda vez que lo conocí Me parece que fue Que fue en la Madrid Games Week De este año 2019 Estuve hablando con él Me estuve partiendo el culo con él ¿Sabes? Pero en plan los dos ¿Sabes? Riendonos en plan Vamos Estoy incerto que fue un meet and greet ¿Vale? Había poquita gente y tal Y fui a conocerlo y tal Y eso Lo pude conocer más en persona Y dije Hostias Este es un tío de putísima madre ¿Por qué? ¿Sobratuaba? No, porque el tío es así ¿Sabes? Que se ríe por todo A mí con los reaccionados A random moment Pues hay cosas Que sí que me hacen gracia Pero otras no ¿Por qué? Porque Porque es que ya sé Lo que va a pasar Es como, tío Ahí va Oh, mamá Este no está muy guapa Este creo que me tocó a mí O si no Bueno, le tocó a un suscriptor Hace poco Y está muy guapa Y lo que estaba diciendo Que no me acuerdo ya Ah, sí Que el tema de reaccionar A random moment Llevo tantísimos años Jugando a esto Que es en plan Tío, ya sé literalmente Lo que va a pasar En cada momento ¿Vale? Antiguamente Pues es que Ni tampoco O sea, aunque era nuevo Tampoco me reía de eso En plan Pues qué guay Se ha caído Ahora me pones a jugar GTA Y me parto el culo ¿Vale? O sea, me parto el culo Yo solo GTA Por el tema de los personajes Las cosas que hacen No sé Las físicas que tienen los personajes Tío No sé Me parto el culo Cuando me compré El Red Dead Redemption 2 Para PC y tal Jugando con Esmo Me partí el culo Me partí el culo O sea, lo único que hacía Era tirarme de un acantilado Y ver a Esmo Como se tiraban Ya está Digamos esa No sé por qué realmente Por ejemplo Cuando yo jugaba GTA Me encantaba hacer el reto este De cruzar Que esto lo vi por José Mi Creo que fue José Mi Coz Y toda la pandilla ¿Vale? El tema este Ponerse la autopista La autovía Y cruzar de un lado a otro ¿Vale? Y el que El que se le siguió Pues ganaba ¿Qué pasaba? Pues estaba súper chulo Ve como a todos los demás Incluso a ti te atropellaba los coches En plan Yo me descojonaba vivo Y en fin ¿Qué es eso? Que hay cosas en las que me puedo partir el culo Y otras pues no Sinceramente Ubit Madre me vaya castaña Y te están tocando O sea A ver Vaya castaña Y te están tocando O sea hay cosas que te han tocado Que están chulas Pero la gran mayoría Para haber abierto 276 Es más voy a calcular Cuántos son eso En créditos O sea en créditos En A ver En puntitos Van a ser Vamos a seguir abriendo Calculadora Son 200 Este da guay Demasiado llamativo Pero bueno 276 creo que era Por 4500 Que es lo que cuesta cada uno 1.250.000 puntos 1.250.000 puntos Para 1.250.000 puntos Esto que te ha tocado Es una miseria Sinceramente O sea lo digo así Es una maldita miseria Así guay que te ha tocado Un par de black eyes Un par de Bueno el black eyes Por ejemplo Del bandit Ese si que lo vas a usar Porque casi todo el mundo En rangos altos Suele usar a bandit La verdad Pero porque Bueno en rangos altos Casi cualquiera Puede usar actualmente a bandit Bueno actualmente Y siempre Un personaje bastante rápido Bastante para todo Y siempre es un personaje Muy usado en todas las partidas Por tanto Un hilo negro En la mp7 de bandit Canalita Red crow Red crow bro O sea que lo he pillado Vale On dash Por cierto estoy deseando Que saquen el GTA 6 Vale Más que nada Porque el GTA 5 Lo tengo muy quemado Vale Yo jugué el GTA 5 Cuando salió en su inicio Es malo Tenía en play 3 Y para que veis como es la cosa Yo tenía el GTA en la play 5 O sea la play 5 Yo tenía el GTA En la play 3 Y lo quemé Bueno o sea lo quemé Me pasé el juego varias veces Estaba bastante No sé Biceillo y tal Y ese juego se lo dio Bueno se lo di Se lo dejé a mi hermano Vale Mi hermano mayor Se lo llevó a Sevilla Que estaba trabajando fuera y tal Y no volví a verlo Con la play 4 No me lo compré Porque había un poco absurdo Frágil Este dan este de cartón Ah mira este está guay Este es algo diferente Está mola Cuando me compré la play 4 Tuve pensado Pillarme el GTA Pero dije Para que sabes En plan es jugarlo En una plataforma diferente Pero no deja de ser lo mismo Jugarlo con mando Al final me lo pillé Para el PC Vale Y ahí si que lo estuve jugando Pero no demasiado Sinceramente Porque es en plan Tío es lo mismo de siempre ¿Sabes? Hoy estoy deseando Que saquen ya el GTA 6 Porque creo que va a ser No sé Una renovación Y para Por ejemplo Para Danny Repp Hostia Danny Repp Tienes que verlo O sea Tiene que estar Con el culo abierto Esperando a que venga Ya el GTA 6 Pero es normal Lleva toda la vida Subiendo GTA 5 Carreras Carreras Parkour PTC Hostia Hostia Yo creo que Cuando saquen el GTA 6 Voy a pensar en Danny Repp Y decir Hostia Por fin hermano Por fin Además me cae bastante bien Así lo que sé de él Y tal Me cae bastante bien Danny Repp Lo veo muy buen chaval Y será un trabajo Que lleva Consigo el canal ¿Sabes? O sea Sé lo que hay detrás Del canal de Danny Repp Porque hostia Tengo yo un canal Y no es tan grande Y no subo tantos vídeos diarios Porque era el principio Danny Repp Subía 6 vídeos diarios Dile ya Caramelo Pero eran partidas De 10-15 minutos ¿Y qué? Eran carreras ¿Y qué? O sea Tú sabes lo que cuesta El tener que editar Lo que sí Aunque no lleve edición Ya ese vídeo Tienes que ponerlo En un editor ¿Vale? Ese vídeo de 10 minutos Va a tardar 15 minutos 20 minutos En procesarse Ya es un tiempo Que vas a tener Que estar ahí esperando Ya es un tiempo Que vas a tener Que estar ahí O sea 6 vídeos diarios O sea Poneros Hostia Es bastante tiempo Ahora Tema miniatura Si no lo hace No sé actualmente Si lo hace No recuerdo La verdad Bueno Tema miniatura Tema título Tema etiquetas Tema Hostia Son muchas cosas Tema programar Parece que no Pero subir vídeo a Youtube No es tan fácil Como parece ¿Sabes? Vale Así que yo admiro Bastante a TenirRazben En ese sentido O sea Es como Lo más top ¿Vale? A nivel de subir vídeos Que sí No tienen calidad A nivel de Hostia No tienen apenas edición No tienen tema tal Pero hostias Tienen mucho trabajo Eso que lleva detrás ¿Sabes? Así que lo admiro demasiado O bastante Vamos a decir así Vale Un lilita 152.000 puntos Abróchate los machos Crack Otra vez este A ver A ver que me toca ¿Cuántos tenemos? 49 Ojo Ojo Piojo Por cierto Ahora que me estoy acordando De esto En su momento Me ofrecieron Bueno me ofrecieron Me dijeron De darme una cuenta Con mil Alfa pack ¿Vale? Mil alfa pack Eso era una locura Obviamente ¿Vale? ¿Qué pasó? Que el mustacho no quería Que le diese promoción El mustacho quería Que le pagase dinero Le pagase En plan tío Me quería vender Sus cuentas En plan tío No quiero otra cuenta O sea ¿Para qué quiero? ¿Sabes? Y además Lo peor no era eso Lo peor era por el precio Que me lo quería vender ¿Sabes? En plan Me quería vender la cuenta Con mil alfa pack A ver ¿Qué toca? ¡Oh! ¡Cómo mola! ¿Qué pasada? Voy a hacer una fotito Bueno no puedo hacerle fotos Bueno luego voy a sacar Una captura de pantalla ¡Qué guapo! Mira espérate ¿Vale hay que dar esto? Ahí Madre mía ¿Cómo mola eh? Mira que chulo Es que no sé Cómo se hace la captura de pantalla Aquí en En PS4 la verdad Plan sé que Presionando algún botón Pero no quiero liarla A ver si voy a apagar la consola La verdad Y no me haría ninguna gracia ¿Cómo mola ese tío? Está bastante guapo Y no sé qué iba diciendo Ah sí Que me quería vender La cuenta con mil alfa pack Creo que eran A mil quinientos euros Y dije en plan ¿Dónde vas? En plan mil euros Mil quinientos euros Y digo Está flipado ¿Sabes? Es que no sé No está ni bien Vaya Vaya castaña O sea Sabiendo cómo funciona YouTube Y sabiendo El tirón que puede tener ese vídeo Ese vídeo no va a tener Dos millones de visitas Vale dos millones y medio Que es lo que necesitaría Para rentabilizar ese vídeo ¿Sabes? No he tenido yo Dos millones de visitas en mi vida Vamos Está todo colgado Lo máximo que he tenido por vídeo Ha sido Medio millón O sea Mejate dos millones El tío me intentaba convencer Digo Vamos a ver Eso si fuera en la comunidad inglesa Vale Que es más fácil Tienen mucho más Tienen mucho más gente Pero actualmente La comunidad española O comunidad hispanohablante No hay tanto No hay tanto espectador Que le interese Digamos el contenido De R6 España ¿Sabes? R6 hispanohablante Trato colgado la verdad Al final lo que hizo Fue abrirlo en un directo Que no lo vio nadie Según vi Y bueno Y me contaron Y dije en plan Tío Pues haces perdición La oportunidad Sinceramente Porque yo digo Vamos a ver Digo Yo te puedo dar promoción En el canal ¿Vale? Si tienes un canal Te lo puedo promocionar Pero si quieres dinero Pues tío Tienes la oportunidad De que puedas vivir de esto Gracias a esa promoción Porque hostia Si tienes un canal currado Y lo que te falta Es visualización Si lo que te falta Es esa ventana al mundo Esa velocidad Tío Yo te la puedo dar Que sí Que no soy tan grande Pero hostias Te puedo ayudar ¿Sabes? No Tal Bueno No pasa nada No pasa nada bro Si Oh 30 Madre mía 30 Estamos acabando Lleva aquí todo el día ¿Eh? Abriendo esto Madre mía Se te va haciendo eterno Tengo la boca Que parece Vamos Carmen de Marenado Madre mía Tengo la boca Dios mío Ubidex O sea Ubiroc Otra vez repetido 164.000 Madre mía Hemos pasado Ha conseguido Más de Bueno sí Más 100.000 puntos Hemos conseguido aquí Vamos mijo Vamos Lo peor de todo es eso En plan Tío Yo no voy a pagar dinero A alguien Eh Más que nada Porque sé Cómo está el mercado Sé lo que puede Dar algo ¿Sabes? Y 1000 euros 1500 euros Por una cuenta Es en plan Tío No Gracias No Eso te va a decir Primera regla O sea Otro legendario Otra vez Ay que pena 5800 Válgame el señor Válgame el señor Pero nada Al final dije que no Digo lo siento mucho Pero no A mí me da pena Porque en plan Tío Vas desperdiciar esa oportunidad O sea Literalmente Puedes hacer Eh Pues claro Que tampoco podía darle Promoción a nadie más Me refiero Actualmente en España Soy el más grande En este sentido En tema YouTube En plan Y es así No es que lo diga yo Porque tal No es porque Están los números delante Me quieres vender Una cuenta En plan Tío Lo que quería Era crecer Pero como quieres crecer A base de dinero No A base de dinero No se crece Se crece a base De publicidad En este sentido A base de que la gente Te vea Es para tener mucho dinero Que la gente Va a seguir sin verte ¿Sabes? Pero bueno White noise Y no No hizo el directo Por Eso No hizo el directo Por YouTube ¿Vale? Y fue hace mucho tiempo No recuerdo hace cuánto Pero mínimo Ocho meses Un año o así Mínimo Creo O sea Si no me he rentado Ahora ese vídeo Pagando mil pavos Imagínate entonces Estaba todo flipado El tío me estaba convencido No, si a ese vídeo Le sacas un millón de visitas Digo Sí, amigo Sí Voy a sacarle dos millones de visitas Madre mía A mí me la vas a dar A mí Que lleve aquí un tiempecito Vas a decirme Lo que va a tener Un vídeo de visitas Esto está guay White noise Va a ser como un uniforme básico Le he dicho Tendréis el canal de Lautaro Abajo en la descripción ¿Vale? Por si queréis echarle un vistacillo ¿Vale? Tiene unos highlights Bastante chulos Y lo he dicho Bueno, lo habré dicho al principio Tenéis ahí el canal abajo ¿Vale? Pero como he dicho al principio Le falta mucho de todo ¿Vale? Tema de El nombre no es nada llamativo Por ejemplo Mirad el nombre O recordad el nombre de 8 ¿Vale? El nombre de 8 Tío Es Un 8 Y el C-H-O En plan tío 8 Hostias Motor pastel Ok Qué bonito, ¿no? Toco Toucan Motors Qué bonito, ¿no? Todas las promos ahí A... No sé qué Los motores Vale, creo que ya vamos acabando Así que mi gente Agradecería obviamente Un buen like Espero que os haya gustado Esta charla que he dado aquí hoy He tocado bastantes temitas Pero bueno También comprender que estoy bastante malo La verdad Pero bueno Es lo que hay mijitos Soy autónomo Tengo mi propia empresa Y no puedo permitirme el lujo De no grabar Es así de guay Así que mi gente Creo que vamos a ir pidiendo esto por aquí Vamos a ver Cuánto nos queda Hola Clon Este es guapo De Star Wars Nos quedan Un total de 4 Más o menos Tengo casi todo timeado Así que nada Un placer mi gente Vamos a ver Qué nos toca en este de aquí Un mojón y medio Perfecto Vamos a ver En este antepenúltimo Otro mojón y medio Y en este penúltimo Nada Pues a ver Qué toca como última opción En este caso Vamos a ver En 3 2 1 Intentando Hacer una similitud Con este año nuevo Lo que te toque En este último alfa pack Es cómo te va a ir el año Vale Lautaro 3 2 1 Mejor no ves el vídeo Ok No obstante Hay ganas bastante cositas Me alegro mucho por ti Por el tema del Black Eyes En el arma del Bandit En la MP7 También un par Un par de De como flashes Bastante chulos Pero bueno Un total de 175.000 Bastante cosas chulas Vamos a ver por aquí El atacante En este caso Aquí tenemos A Twitch Vamos a ver cómo tiene equipado Ah aquí está todo de serie Sí porque está Está en otra cuenta Está en otra plataforma Está muy guapo Mira qué chulo Está guapísimo tío Así que nada mi gente Un placer Uy Pues mira Ahora tengo una invitación Espero que os haya encantado Este videito Ha sido bastante largo Pero bueno Creo que merecerá bastante la pena Así que así para ponerlo de fondo Son los típicos vídeos Que a mí me encanta ver Mientras hago cositas Un placer VLSNC Un reto de 4.000 likes Para más cositas como esta Va a estar complicado Que abra otro opening En este sentido tan grande Pero bueno Lo he dicho Un placer Reto de 4.000 likes Para más cositas como esta Y si has llegado hasta aquí Pues nada Felicitaciones compañero Eres un verdadero suscriptor Te quiero hermano Un abrazo O hermana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!